Entre la risa y el llante de la noticia Después de haber llorado en aquel bus quemado, me fui a hablar con algunos señores mayores de la tercera edad Y me aconsejaron, ¿qué le pasa a Tavo? Relájese, lo vi llorando, sí, es que no sé Pues me fui a bailar a varios lugares, entre ellos el mayoreo del estadio que está de aniversario Allí anduve, en una aldea también de Francisco Morazán Pero fue tanta mi tuerce que los zapatos se me reventaron, fíjense, qué barbaridad Fíjense que estos señores me preguntaron, ¿y qué ha habido de noticias, Tavo? Pues fíjense que, no, tranquilo, ah, le cuento que clasificó la selección, sí, a la hexagonal Pucha, Tavo, y aquel hijo que mató a su padre, uy, usted qué barbaridad, qué tiempo, ¿verdad? Sí, usted, ajá, y aquellos muchachos besándose, uy, en la universidad usted, qué barbaridad Ajá, y detuvieron al alcalde de Negrito y Oro Si usted, mire, es lamentable la primera autoridad del pueblo Pucha, y encontraron un laboratorio de marihuana, sí, en las colinas Ajá, y esa operación, esa hueso, 115 allanamientos, jaja, y dará resultados usted A ver, pues, seguir platicando con otros amigos de los que se llevan ahí en el parque Y me dice, hey, Tavo, y es verdad que en Chile aprobaron el aborto Uy, usted, no le creo Ajá, y hubo un derrumbe en Guatemala Sí, usted, y estamos jodidos los centroamericanos, qué barbaridad Ey, dicen que aprobaron otra extradición Sí, en los próximos días lo van a sacar a este hondureño Pues, platicando con mis amigos estaba cuando yo se armó un relajo Porque dicen que le quitaron la venta a un muchacho Ahí se miró pistolas, piedras, garrotes Pues, salí a la carrera y casi me caigo En el adoquinado, pero no, no, no me dice nada Pues, en eso me acordé que dicen que ya no van a prestar los estadios Para conciertos de reguetones Porque dicen que arruina la grama Me dio pesar a mí por la juventud Que ya no va a tener donde entretenerse Y como había reventado mis zapatos Me compré unos burros, unas camisas, una gorra Y mi bling bling, y me los puse Empecé a dar la vuelta por el parque Y encontré a Polache porque ahí estaba Ahí es donde vamos a estar los artistas Y empecé a rapear Y me tiré mi rola Yo, yo, aquí está Tavo Cantando el nuevo rapero que está improvisando La vida es muy bonita y hay que saber gozarla Porque cuando se acaba, no vuelve nunca más La muerte llega sola, no hay que provocarla Si escucho que está cerca, ¿dónde tú estás? Yo, yo, eviten el presente Que todo con exceso, a todo ser humano Se le acorte el camino Porque todos sabemos que tarde o temprano Nos vamos de este mundo, así como venimos Yo, yo, malditos son los vicios Que son los inventarios para destruirnos Las drogas son la muerte Porque cuando te atrapan Ahí se te acabó tu suerte Pues fíjense que con ese espíritu de felicidad Recordé que viene el día del niño Me fui a la zona donde venden piñatas Ahí me puse a platicar con la amiga Y le dije, ¿qué tal? Pues aquí trabajando Para los niños Ajá, y esta semana hubo el congreso De los niños, ¿verdad? Sí, el congreso infantil Ah, sí, usted Hicieron sus peticiones los hipotes Pucha, y esos de la universidad Volvieron con su relajo Sí, usted, ahí hubo piedra Bombas lacrimógenas Golpearon a un camarógrafo Ajá, y otro que quiso pegarle A la periodista Brenda Moncada Sí, pereza Brenda de huevo No se dejó Fue siguiendo a ese hombre Que la quería pegar Como que si uno tuviera la culpa De eso que pasa en la universidad Ja, ya jodieron Pues me fui poniendo triste Cuando en eso la señora me dijo Pobrecito los niños, ¿verdad? Sí, sí, pobrecito Aquellos que se quemaron allá En Santa Barba Sí, dije que fue por un apagón De luz ¿Tendrá culpa el N.E. usted? Ajá Y el otro día se perdió un niño En el mercado Y gracias a HSH Fue que lo encontraron Pues platicando De todo esto Me puse a ver las piñatas Encontré a Mine A Mickey A los Minions Carita Fresa A Bob Esponja Y otros más Me senté Y empecé a recordar A mi niñez Y me acordé Me acordé Que tiempo Me acordé De que Ahora los niños A los niños No los respetan A nadie Los niños Son explotados Hay niños Que son perdidos Hay madres Que los dejan abandonados Muchos niños A lo mejor No tienen Ni para una piñata Un confite Nada que comer Ya no puedo más No puedo más Con la ayuda En elción De Don Evo y Castillo Yo y Gustavo Ramos Nos vemos Hasta pronto